Los diseños de las flechas, incendiarias, eléctricas y explosivas. Si estáis buscando estos diseños en el juego, deciros que parezca buscar, porque solamente hay dos formas de conseguir estos diseños, que serían mediante dos DLCs. El primero sería este, la Horda de Bozak, donde aparte de los diseños de las flechas, podéis conseguir también el arco de Bozak y algunas cosas más. El otro sería este, el pack de Ranger, donde aparte de los diseños de las flechas, también conseguiréis el arco de Ranger y también algunas cosas más. Dependiendo de lo que queréis tener o cómo conseguirlo, sería recomendable un DLC o otro. Si en todo caso lo que queréis es simplemente conseguir los diseños de las flechas, pues con el pack de Ranger suficiente. Es más barato que la Horda de Bozak y además, que una vez que adquirís este DLC, directamente tendréis estos diseños. Pero si lo que queréis son los logros o trofeos correspondientes a las flechas, en este caso eléctricas y explosivas, porque las incendiarias no tienen ni logro ni trofeo, pero este pack no os vale. Para eso tendréis que adquirir este otro, la Horda de Bozak. Porque estos logros o trofeos son de este DLC. Pero a diferencia del de Ranger, aquí no vais a conseguir los diseños ni la mayoría de las cosas de este DLC, así sin más. No, aquí hay que currárselo. Bueno, menos el traje ese tan chulo que nos dan una vez que empezamos la Horda de Bozak. Estos son los diseños correspondientes a la Horda de Bozak. Diseño de las flechas incendiarias, diseño de las flechas eléctricas y diseño de las flechas explosivas. Y estos serían los diseños correspondientes a las flechas de Ranger. Incendiarias, eléctricas y explosivas. Pero en este caso, ya veis que pone de Ranger. Para los que nunca habéis jugado a la Horda de Bozak, ni sabéis tampoco lo que hay que hacer para conseguir estos diseños, bueno, voy a explicaros un poco de qué va esto. Una vez que tenéis instalado este DLC, os dirigís a este cartel y accionáis el botón correspondiente. Estos carteles de la Horda de Bozak estarán en todas las zonas seguras. Cuando entréis en la Horda de Bozak, tened en cuenta que todo lo que tengáis, tanto armas, objetos, y también el atuendo que le tengáis en ese momento al personaje, desaparecerá. No se puede utilizar en la Horda de Bozak nada que venga de fuera. Solo lo que consigáis en la Horda de Bozak. Además de todo esto, hay que completar un total de 20 pruebas. 20 pruebas que tienen un límite de tiempo cada una. Y por si esto fuera poco, solamente tenéis tres intentos. Esto significa que si por ejemplo falláis la prueba número 5, o la 10, o la 15, mientras tengáis un intento, seguiréis en el punto que habéis fallado. Pero una vez que ya no tenéis ningún intento más, tendréis que empezar desde el principio. Pero una cosa os aseguro, la única fórmula que hay exactamente para poder completar estas 20 pruebas es repetir. Lo bueno que tiene este DLC que no tenéis por qué hacerlo vosotros solos. Pueden participar un máximo de 4 jugadores. Y además os digo que lo divertido de este DLC es hacerlo con gente. O por lo menos con alguien más. Solo, la verdad, es bastante aburrido. Como mínimo, para conseguir los diseños de las flechas, tenéis que terminar lo que es la Horda de Bozak dos veces. Una vez estéis en la Horda de Bozak y os metáis en el ascensor, ahí os pondrá el premio que tenéis por completar la Horda de Bozak. Que la primera vez será el arco de Bozak. Y además que una vez que consigáis el arco de Bozak, como veis, podréis empezar con ese arco. Aunque, como ya he dicho, todo lo que tengamos en el inventario, armas o objetos, incluso el atuendo, va a desaparecer. En este caso, una vez que consigáis el arco de Bozak, pues siempre empezaréis con el arco de Bozak. Y esto es debido a que para conseguir lo que es los diseños de las flechas, necesitáis el arco. Aunque cuando consigamos el arco, vamos a aparecer con el arco de Bozak, no tendremos flechas. Las flechas hay que conseguirlas en la Horda de Bozak. Y se consiguen, bueno, matando lo que serían los enemigos, en este caso, los coléricos. Porque los coléricos a veces nos suelen soltar lo que son cuchillos arrojadizos. Pero una vez que tengamos el arco, soltarán flechas. En cuanto completéis lo que es la Horda de Bozak la primera vez que consigáis el arco, en el mismo punto donde os pone el premio del arco de Bozak, una vez conseguido este, os pondrá lo que tenéis que hacer para conseguir los siguientes diseños. Pero bueno, yo os lo digo ahora de antemano. Para el diseño de las flechas eléctricas y su trofeo o logro correspondiente, tenéis que matar a 10 coléricos de estos que chillan que hay muchos en el juego. Esto lo podéis hacer ya desde las primeras pruebas con flechas. Para conseguir el diseño de las flechas incendiarias, en este caso, tenéis que matar a 10 huidizos, estos que escapan corriendo, que son de color verde, también con flechas. Y para conseguir el diseño de las flechas explosivas, este es el más difícil de todos, porque hay que volver a terminar otra vez las 20 pruebas de Bozak. Por eso he dicho que tenéis como mínimo que terminar dos veces. Y digo mínimo porque la segunda vez para conseguir lo que es el diseño de las flechas explosivas, no van a hacerlo de cualquier manera, no. Tendréis un tiempo límite para completar las 20 pruebas. Ese tiempo límite varía dependiendo de los jugadores que haya en la partida. Si es uno solo, serán 31 minutos. Si ya son más jugadores, el tiempo se reduce. Ahora mismo, como ya hace bastante que lo he hecho, no me acuerdo exactamente qué tiempos son con más jugadores. En todo caso, en el mismo punto donde os pone el diseño de las flechas explosivas, os pondrá el tiempo que tengáis que hacer. si en todo caso estáis vosotros o más jugadores. Como veis, es bastante sencillo conseguir estos diseños. Que sea divertido o entretenido en todo caso, ya es cosa de cada uno. Y bueno, con todo esto ya termino este vídeo. Simplemente, desearos suerte en la hora de Bozak. Esto es todo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!